Este es el héroe de la historia Lo controlarás a la final del juego Bueno, lo puedes pasar, creo que es la intro ¡Se ha cagado! Te enseña todos los malos finales Los spoilers Hola, bienvenidos a TheMyCry4 No me gusta Bienvenidos a Scruper Este juego es malo Y lo vamos a jugar y demostrar que es malo Tan malo que vamos a vomitar si es posible Mira, es de Capcom y nos presenta Alguien dirá, tiene copyright Tu cara tiene copyright Tu cara tiene copyright Y pensar que yo empecé a ver esto Y dije, sí, vi esto y dije Hola, qué guapo, ¿no? Lo que vamos a descubrir si es mejor que el 2 O peor Ahora cantas El 2 que es una puta mierda El 2 es una puta mierda Lleva al brazo un cabestrillo, ¿vale? A ver, lo bueno de este juego, que es hack and slash Es la historia, ¿vale? Ya que es un hack and slash Por lo menos la historia debe estar más o menos bien Es el hack and slash Pero estoy cagando, tío, que no es el cosas, ¿sabes? Y me da bien estas cosas Que me da igual lo que tú quieras y lo que tú digas Yo empiezo demasiado con el móvil Tío Graficazos No te enteras No te enteras Te estoy diciendo que aquí la historia es importante Muy bien Pues pero la puedes explicar, tío No me acuerdo Hace como 3 años Entonces, ¿cómo sabes que es importante? Porque es un puto hack and slash Claro, claro Tu a God of War, le quitas la historia y que te queda Es magnus Es magnus Es magnus Es magnus Magnus Dame hostias Magnum Dame hostias Dame hostias Estamos jugando un juego malo Pues ya veñata Que ya de por si Misión 1 Ya te lo has pasado Inicial misión Duro con el asesino del misterio Duro Busca Wikipedia, tío Duro Venga Empieza Uuuu ¿Qué es esto? No, el tutorial Desplazamiento Le puedes dar a la X si quieres Porque tú vas a quitar la historia Pero no vas a quitar el tutorial Por lo que veo Japota, japota, japota ¿Estás echando contra Dante? Si, si viéramos lo que ha pasado Pues entonces sabría lo que ha pasado Porque es muy inteligente No me acuerdo Coño, no me acuerdo O sea, este juego Lo único que tiene Medianamente Entretenido Es que tiene la historia Porque a un hack and slash Le quitas la historia ¿Y qué te queda? Un hack and slash Esto Hostias Esta mierda Hostias Porque sí Por lo menos En hack and slash Puedes ver Un vídeo Que sale el tío Que viola a tu hermana Y dice hostia, le quiero pegar Y le pegas con más ganas ¿O no? Pero ¿Quién es el que somos ahora? Este es Nero El pastelero Nero el pastelero Supuestamente Supuestamente No sé si es hijo de No lo sé bien No sé si es hijo de De Virgilio La reencarnación de Virgilio No sé qué es ¿Quién es este maricón? Nero el puto pastelero ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es japonés ¿Qué quieres? Está bueno pero tiene el brazo un cabestrillo ¿Sabes? Con dos manos y no me lo imagino ¿Ves? Este creo que se ha cargado como un cura Y ahora se ha cabreado Y este también tiene una espada ¿Por qué? Ah una espada moto Es una espada moto Es una espada moto Hombre Como Final Fantasy VIII Si Es una espada pistola Ah verdad Esto es una espada moto Perdón 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 a los fans de Final Fantasy VIII Que deis menos por culo Que los fans de Final Fantasy VII Pombos Triángulo, 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 Triángulo Acuérdate de recordarlo ¿Por qué es un tutorial tío? Ya pegan tiros Y si es tres de juegos Es pegan más al botón Y ya está Es como si en el console 4 De enseñar un tutorial ¿No? No ¿Dónde puedo dar esto? Ooooo El yeso super duro Porque es un brazo demoniaco Con ese brazo se hace paja Que feo está Dante por dios Porque está viejo Está viejo Está viejo y feo Porque se ataques después del 2 O antes que el 2 No lo sé bien Pero no Está mal Son los turcos me lo ha dicho Toma turco Los turcos decían antes ¿no? Los turcos Decían antes Si Sinru 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 Braso derecho de gigante Uy soy Dante Soy super cool Soy feísimo Soy feísimo Pero soy cool Soy super gay Con las soles Estoy pago Es Nero El pastelero A mi es mal Uta Abu Buster Pulsa Cero de enemigo Estoy irritando mucho lo siento Espera que guapa redonda Una redonda Oh 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 Que bien Oh Que bien Oh Que bien Hay dos Dos Está muy bien Sí Hemos aprendido un montón Ya ves En 7 minutos Se le clava Lo tira para allí Se sienta en la silla No me ha importado nada Porque soy Dante Soy demasiado chulo Para tus cosas Nosotros teníamos el pelo blanco Es algo muy normal Tú también eres demonio Yo también No voy a saber si eres familia mía O no Voy a preguntarte cosas Te voy a vacilar Te voy a pensar que eres malo Te voy a vacilar Vacilo vacilo Soy los canis japoneses ¿Puedes? Cámara lenta Llamas saludos tío Llamas saludos tío Demasiado saludos tío Que feo tío Que está bien El otro ahora Yo soy más chulo Y yo tengo un Melset A bien quién es más chulo A bien quién es más chulo A bien quién es más chulo Quién es más jota Pop 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 Ahora sí, ahora empieza el combate Ahora puedes morir Te doy la oportunidad de morir Te doy la oportunidad de morir ¿Quién va a morir? Ha sido un corazón súper gigante Ah no, que son las... Las Beans Las Beans Las Bubas Bienvenidos a Sonic te da gas Sonic te da gas Te da gas Te da gas Porque tienes un gargaj Te da gas Tienes un gargaj Y mientras Isaac le pega al Dante Nosotros cantamos Y el Alex en verdad no No, estoy buscando Estamos teniendo el Bum El Bum El Bum El Bum Que bonic Y ya está muerto Vale, mierda Es un demonio, eh Es un demonio, eh Mientras el Alex toca la polla Con un juego Que no es el mismo juego Es malo en este juego que es este, ¿no? Es malo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 5, 6, 7,8 A rao se rompe Ahora se rompe Un pollo come y real, ya de ¿Que, volsó laúc несколькоождek? ¿Que, si la ail o bub? Abou ¡Chavall! Yo quiero probarlo aquí Qué nooo Tus montañas, tío Qué nooo Que nooo Pues jugamos así Bum, bum Tú juegas ya Cuando hay mucha gente Ya lo tengo que jugar aquí las mil por que le dejas hemos dicho ahora juega al isaq a de mccry y se lo quitas de la mano quiero jugar un poco me estas rayando tu quieres jugar a pup pup segunda pantalla la torre de anel pup me la suda de la o puedes mejorarte eh pero tu cara no va a ser mejor ya te lo digo que si coño que si tienes mapas tienes esto ahora vienen los payasos guepupupu y repitamos la operacion bup 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 si le das al triangulo dale al triangulo mantelo pulsado dale al triangulo mantelo pulsado hay que habiaas cosas de hacer fe 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 cargaban la moto tu te escuchas cuando hablas tío las tonterias que dices tío que si quedase quedase que nunca me he decido ¿Qué haces, coño? La ha cuadrao, la ha cuadrao La ha cuadrao Que entro en la puerta, entro en la puerta Te quito la grabación La ha cuadrao, carga la moto Tiene nombre en mi Tiene nombre en mi ¿Por qué no lo hace? Carga la moto Carga la puta moto Cuadrao Mira, cuadrao Triángulo X Mantén triángulo pulsado Es el cuadrao R1 L2 Eso, eso, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Así carga la moto, carga la moto ¿Para qué sirve esto? Para que pegue más Es más fuerte, más diversión Porque tú tienes un mestre del arco Oh, ah Y hay una gemas dorada ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Puto de mierda Qué difícil ha sido Ha sido difícil, hola Muere Que difícil Ha sido el puzzle Que no es un puzzle Voy a limpiar la mesa Que la he manchado Le he escupido Rompelo todo El juego Mira, mira la parte La rave aquí Oh, qué diferencia de enemigo En Sans hay una rave todos los días De pobres ahí, metiéndose Los cumbrarias por las venas Esnifando desechos No puedes bajar Revolcándose en basura Había un pobre hombre Vagabundo ¿Pero qué son estos demonios? ¿De dónde salen? Son tus primas No sé, porque como no hemos visto al principio Uy Los demonios, tío Si no, ¿por qué se llama Deathmarker? Porque los demonios... Tienen que llorar Tienen que llorar Jolín, vente pa' aquí La cámara, ¿qué? ¿Vuestra culpa por haber puesto el tutorial? Me habéis dicho vosotros que pusiese Yo te he dicho eso Con poner un flashback aquí Flashback Eso es... Una cosa Que es como una cosa, ¿vale? Es una materia Una materia de calaver ¿Pero qué? Lo toco, lo toco porque estoy así Con tu mano de demonio Estoy tope P ¿Te haces tú unas pajas con eso? Pajas demoníacas Pajas demoníacas Te haces pajas y van saliendo almas ¿Ves? Y ahora eres más poderoso Una diversión Ahora tienes un truco más Ahora puedes aspirar Tienes un brazo aspiradora Pues vamos a limpiar un poco ¿A qué juego queréis que juguemos? Ponlo en los comentarios Eso, eso Que los tenemos todos Al Larry Al Larry Yo lo tengo para Play 2 The Sweet 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 Larry Yo lo tengo para Play 2 Jodemos al de Sierra original Yo lo tengo para Play 2 Los de PC ¿Ahora vas a estar rompiendo los bancos? Joder, mira como mola Cuando coges hace blup 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 Mira, mira Blup 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 Hace bup bup Hace bup bup Hace bup bup Hace bup bup Hace bup Oh, ya me he rayado de este juego ¿Si? Bienvenido Yo te lo he dicho que era una mierda Ahora tiene Isaac los controles de la nave Isaac controla la nave Controla a Nerón este Misión secreta Si te ves eso de ahí Puedes hacer misión secreta Te estás peleando Parece que te estés cagando tío Aniquilación Despierta a los enemigos En el tiempo chisnado Pues no lo voy a hacer tío ¿Sabes por qué es esto? Porque jugo una mierda y le ponen eso Para hacerlo mal largo, che Con la redonda los de los cagas de una Ya, ya, ya De una Sweet Flow Ya Ya Que por día Que por día Gui 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 Que si, que no Un Mario y ¿Os acordáis cuando sabían muchos freaks cantando eso en José Chico? Tenemos que grabar el tag Tenemos que cambiar la track Tenemos que cambiar la track Gui Gui Este juego es una Osea, estamos mal en este video Vamos a ver este video y nos vamos a aburrir Si, eso es inaceptable Eso es inaceptable Osea, yo ya estoy viendo que me voy a aburrir viendo este video Y si me voy a aburrir yo que me grabo Los que lo están viendo No deberíamos subirlo Pero se ha pasado el reto, eh Retos horos Retos horos Bueno, pues déjalo aquí tío Retos horos No, basta Un poco de meta Un poco de meta Completada Un poco de meta Fijamos aquí esta basura de la humanidad Este desecho No volveremos a jugar No volveremos a jugar Si Los juegos de solo missions Que solo jugamos una vez Se pueden volver a jugar Si Hay gente que lo pida Pero no ocurre Por ejemplo el Alpha Protocol Por ejemplo el... Space Channel 5 No, Space Channel 5 No vamos a jugar mas Solo hay un capitulo de Space Channel 5 Ah vale, bueno Si nadie lo pide Si nadie lo pide Si vamos jugando a Last of Us Tenía que haber una colecta Para que dejemos de jugar a Last of Us Y juguemos a Space Channel 5 Pues deja de jugar Isaac, haz el favor Venga En el proximo capitulo Se acaba Este juego, vale? No, en este, ya esta Esto es el final Este capitulo es el proximo Este es el final del juego Osea, este, este capitulo es el proximo Si tu lo ves otra vez Este capitulo es el proximo Es una bucle Es una bucle Cinco estrellas Que te pueden tener Bueno, que adios, vale? Venga, que os voy